¡Hola Liu! ¡Buenas tardes! ¡Qué gusto de estar de nuevo en Despierta Cuba! ¡Qué emoción! Tú sabes que yo he estado súper, súper ocupada porque yo estoy haciendo un proyecto con la NASA. Por eso es que no te estoy haciendo, no estoy recibiendo en mi cocina porque es que estamos haciendo un proyecto secreto de unos chicharrones de viento que eso va a ser una bomba, mi amiga. Bueno, pues hoy quiero invitarlos, porque voy a estar ahí, voy a hacer un huequito en mi agenda para acompañar a Alexander Otaola frente al Club Estudio 60 para la protesta fabulosa que ha organizado nuestro querido gurú de las redes sociales. Entonces yo voy con mi, como lo dije, con mi perro cartelón. Aquí lo tengo, señoras y señores, con las verdaderas divas del pueblo. Ahí la mira para que las veas, para que las conozcan, porque ¿sabes qué? Que muchos cubanos no conocen quiénes son estas señoras. Pues aquí tenemos a, bueno, tú sí conoces a Celia Cruz porque tú te has dedicado, tú has usado su carrera para impulsar la tuya. Celia Cruz fue una estrella en Cuba que no pudo, que tuvo que irse del país y luego no la dejaron regresar. A ver, a su madre enferma. ¿Y sabes quién lo hizo, linda Kayla? ¿Quién lo hizo? Tu amor, aquel a quien tú le dijiste gracias por existir. Entonces por aquí abajo tenemos a Freddy. Esa señora que está debajo de Celia se llama Freddy. ¿Sabes quién era Freddy? Freddy era una cantante cubana que en aquel tiempo, por supuesto, no existía la UNIAC. Porque si yo iba a existir, Freddy nunca hubiera podido tener carrera artística ni ser diva. Freddy era simplemente una empleada doméstica de una casa que en sus horas libres se iba a un bar a cantar y se hizo grande porque esa era la Cuba donde de verdad existían cosas que había que cambiar pero donde la gente tenía oportunidades de lograr sus sueños. Entonces aquí tenemos a la Lupe, una grande como tú nunca lo vas a ser, Jaila. Una persona que tuvo el talento que jamás en tu vida vas a tener. Y tuvo que irse de Cuba por quien tú sabes. Porque ya para qué vamos a decirte el nombre de nuevo. Y entonces ese señor la borró del mapa y dijo que en Cuba no iban a existir escuelas de la Lupe y que ella no podía volver allí. ¿Y eso qué? ¿La política y la música no tienen nada que ver, Jaila? Cuéntanos, explícanos. Entonces aquí la grande, la única, Olga Guillot. La señora Olga Guillot también, otra diva exiliada que jamás pudo volver a Cuba. Entonces por eso, por respeto a estas señoras. Es que hoy vamos a protestar, no solo el concierto de Jaila, sino a todos aquellos que vienen aquí, a todos aquellos artistas que vienen aquí y dicen yo no hablo de política. No existen artistas exiliados. Pues sabes, ¿sabes qué? Existen muchos artistas exiliados y existimos muchos exiliados en este, en esta ciudad de Miami y en este país de los Estados Unidos que nos duele que estas cosas hayan sucedido y ustedes traten de hacer pasar como que no pasó nada. Pues sí ha pasado. Los quiero a todos. Libertad para Cuba. ¡Chao, Liú!